Hola, muy buenas a todos pilotos y bienvenidos a un nuevo vídeo de IFECOS Hoy estamos mineando a menos uno, macho O sea que es la seguridad mínima que hemos encontrado Ya no hay más seguridad mínima Y no sé si en el principio, más adelante, pondrán más seguridad mínima O ya estamos en la mínima seguridad posible Pero bueno, aquí estamos mineando Mercoxita Que es el mineral más caro del mercado Porque es el más difícil de conseguir básicamente Y no hay nadie absolutamente De hecho, es lo que os recomiendo Y si nos fijamos en el mapa, estamos en Paragon Sur Estamos aquí al final de todo Os costará un poquito de llegar, ¿vale? Os costará un poquito de llegar, unos cuantos saltos A mí me ha costado 70 y pico saltos Pero bueno, era para que vierais el mineo en el espacio profundo Por así decirlo Y bueno, básicamente estamos usando la Aventure 3 Como ya os dije que me había pillado Tenemos tres cañones de absorción de mineral Minero MK5 Más superior no puedo porque no tengo el nivel La tecnología, el siguiente nivel, si no he visto mal, es nivel 7 Luego tenemos un escudito Tenemos el potenciador de escudo Tenemos el anti-war Que ya hablaremos de él Y tenemos, bueno Dos drones y tal Y esto que realmente no lo uso Pero lo tengo aquí Que a lo mejor lo dejo luego En el hangar cuando vuelva Básicamente lo que tenéis que tener en cuenta De estas seguridades tan mínimas Es estar atentos Como os dije en el vídeo del chat ¿Vale? El vídeo del chat O sea, aquí al lado Abajo A la izquierda Te pone el número de jugadores que hay en la zona Habrá jugadores que os guarpen al lado Que os salten al lado Habrá jugadores que os pongan invisibles Y tal Habrá jugadores que os reventarán de un tiro Pero realmente Si os fijáis en que solo sois uno Pues nadie puede venir Porque directamente el juego de alguna manera Detecta si hay jugadores en la zona ¿Vale? Entonces esto es muy importante De hecho Bueno Podemos estar tranquilos hasta que no vengan jugadores Si viene algún jugador Estaremos así Muy preocupados Porque a lo mejor nos salta encima ¿Vale? Que es lo que suelen hacer Entonces A ver Cuando vais a estas zonas Y mineáis Y os dedicáis a minería Ya os lo dije en el vídeo ¿Vale? Pero yo creo que vale la pena Recapitular Y hablar un poquito de ello Entonces tenéis que subir Las habilidades de minería ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Si os fijáis ¿Vale? En Si os fijáis en la minería que tengo Estoy recogiendo mineral de 12 en 12 Entonces lo que os tenéis que subir Lógicamente es Subiros esto ¿Vale? Minería Minería a nivel avanzado Y minería a nivel experto Porque la minería a cielo abierto Son otro tipo de naves Superiores Si nos vamos a ore El árbol de naves Nos vamos hacia atrás Y nos vamos a ore ¿Vale? Veremos que estas naves superiores ¿Vale? Ya son mineros a cielo abierto Que ya lo vemos aquí Entonces este tipo de naves Son las que necesitaréis más adelante Que ya está al caer Yo creo que ya dentro de poco Bueno de hecho creo que he visto alguna ya Que minea a saco Entonces son los diferentes cañones Que no podéis usar en este tipo de naves Que son las Venture ¿Vale? Que hay gente que me lo pregunta Y bueno para minear Una guía de mineo Pues lógicamente el mercado En el mercado sabréis Cuáles son Los minerales Más caros O más baratos En este caso Mena sin refinar Nos vamos aquí Y lógicamente la mena más cara Pues es la última de todas Que es la Mercoxita Que se encuentra en estos niveles tan chungos Bueno yo creo que A partir de menos 0.6 Menos 0.7 Ya se empiezan a encontrar O un poquito Un poquito antes Yo creo que a lo mejor No 0.6 0.7 Ya Porque Bueno están bastante buscadas Pero claro si te vas tan lejos Nadie va Nadie viene Entonces bueno Es una opción ¿Vale? De mineo y tal Y recordad que si no tenéis Procesamiento de menas poco comunes Que es otra habilidad Si nos vamos aquí a habilidades Volvemos a reprocesamiento de recursos En industria Aquí hay diferentes reprocesamientos ¿Vale? Menas comunes Menas poco comunes Menas especiales Si nos fijamos Aquí te pone Directamente Los minerales De la especialidad ¿Vale? No lo uséis O sea no lo reproceséis vosotros Porque os va a dar una porquería Os va a dar muy poco De hecho Si nos fijamos Me da 18 de morfite Entonces vale la pena Que os subáis estas habilidades Y si no las tenéis subidas Y queréis ganar pasta Y queréis venderlo Pues venderlo directamente Sin reprocesarlo Que os va a dar más dinero ¿Vale? Porque una persona Que pueda reprocesar esto ¿De acuerdo? Mineros expertos Que puedan reprocesar Este tipo de menas Poco comunes O raras ¿Vale? Yo diría que son raras ya Básicamente consigue un montón Entonces claro Irá atento A ver si se ponen en el mercado Sin reprocesar Porque procesado Ya no sirve de nada ¿Vale? Entonces Bueno Este es una recomendación Y tal Que tengáis en cuenta Básicamente estas cosas Que más o menos Tengáis Cabeza fría Y que vayáis Pues a las zonas Chungas Que realmente la gente No se acerca mucho No se acerca mucho A estas zonas A lo mejor Dentro de un mes Ya está toplagado de peña Pero por ahora Os podéis aprovechar Y incluso Incluso Si veis que las cosas No están caras en el mercado Las pilláis Y las guardáis En la nave Las guardáis en los hangares Y ya lo venderéis Cuando suba Bueno Es un tipo de inversión También hay que tener en cuenta Estas cosas El mercado Está vivo O sea El mercado Hay muchos jugadores Hay jugadores realmente Que cogen las cosas antes Y las venden enseguida Para ganar dinero Pero hay jugadores Bueno Un poquito más Que hacen inversiones De este tipo Y van haciendo Las cosas Poco a poco A medida Que en el mercado Suben y bajan los precios Como el mercado real Como el mercado De la vida De la misma O sea Realmente Todo se basa en oferta Y demanda De jugadores Entonces bueno Espero Que este vídeo sirva un poco Para ver Que realmente No hay que tener miedo O sea No hay que tener miedo De ir a Bueno Seguridades de este estilo Tan bajas No hay que tener miedo Lo que pasa es que Si que hay que tener muy en cuenta La regla del tercio Que os dije En otro vídeo La regla del tercio Es importantísima O sea Yo Ahora mismo Tengo el dinero suficiente Como para Recomprar La Venture 3 Directamente Entonces ya me puedo Permitir el hecho De perderla Por así decirlo ¿Vale? Y por eso De alguna manera Me puedo arriesgar más En el momento que veas Que no te puedes arriesgar Pues estas cosas No las hagas Pero básicamente Como bien me dijo Uno de los comentarios Del canal Que ahora no recuerdo El nombre Desgraciadamente Porque los nombres Se me olvidan rápido Cada vez que sales De la base Tienes que tener en cuenta Que puedes perder la nave Y esto es así Esto es así Por eso es tan importante La regla del tercio ¿Vale? Que es básicamente Pues ir con un tercio De tus recursos A hacer lo que quieras Y los otros Te los guardas Por si tienes que reponerte Porque es que si no Te quedarás sin un duro Pues bueno gente Esto ha sido el vídeo De menos uno Espero que os haya gustado Ya lo veis Aquí mire ande Cuando se me llene el depósito Pues volveremos Dejaremos la nave Que vaya haciendo lo suyo Nos iremos a comer Con el chino farmer O lo que sea Y cuando vaya a base Pues ya lo tendremos Ah y por cierto Una Un pequeño truquete Que he descubierto Con los mapas Que es que básicamente Vosotros Al menos yo lo que hacía Era si por ejemplo Tengo que ir a Hey Matar Le das al mapa de región Le das aquí Y establecer como destino ¿Vale? Que es lo típico Que hace todo el mundo Es que siempre saco el mapa Para ver si entra alguien En el sistema Entonces lo que tienes que hacer Es Le das al mapa otra vez Para ir a la base Directamente Y así te meterías en la base Y no te esperarías en el portal ¿Vale? Le das al mapa de región Le das A A un Al sitio que quieras ir Por ejemplo aquí Y le das a sistema solar Que lo han implementado Y aquí te pone las estaciones Y tal Por ejemplo Si te vas a esta estación Te pone republic Parlament No se que Le das Y te pone Establecer como destino Y ya directamente Entrarías en la estación Repetimos Mapa estelar Le das al sitio Donde quieres ir Mapa de región ¿Vale? Le das al sitio Exacto donde quieras ir Y le das a Sistema solar En vez de establecer como destino Sistema solar Buscas la estación La que quieras A ver Estaciones Por ejemplo aquí ¿Vale? Y le das a establecer como destino Está muy bien Así Básicamente No solo no pierdes el tiempo Que no te quedas bloqueado A lo mejor esto vale la pena En alta seguridad No porque está todo lleno de policía Pero en una seguridad Baja O Cuando más adelante Se pongan estaciones espaciales En seguridades bajas Pues tú lo que vas a hacer es Le das ahí Y directamente te metes dentro O sea No te esperas en el portal ¿Vale? No te quedas a feca en el portal Y tú te has ido Por ejemplo También te puedes quedar aquí Esperando a que la nave Salte 70 veces Pero yo creo que es mejor Que la nave entre directamente En las estaciones O Donde quieras ir En vez de quedarse en el portal ¿Vale? Entonces bueno Espero que os haya servido el vídeo Ya veis que aquí estamos sacando Un montonazo de contenido Más contenido Tengo un montón preparado No os lo podéis ni llegar a imaginar Porque a partir de Ya que Bueno Nos queda un tutorial todavía Nos queda un tutorial Cuando lo acabemos Vamos a empezar aquí Algo burro En plan Bueno Todas las cosas Que no solo me preguntáis Me preguntáis Bueno Me preguntáis tantas cosas Que no lo voy a decir Ya las iremos poniendo Y es una información Que os irá gustando Y yo creo que Lo haremos de un modo Para que todo el mundo Lo entienda ¿Vale? Sin numeritos Sin chorradas Porque si empezamos Con los números Machos Nos volveremos todos locos Pues nada gente Un verdadero placer Haberos tenido por aquí Nos quedaremos hasta Acabar con este meteorito O hasta llenar Nuestro Nuestro depósito Y por supuesto Recordad que si os ha gustado Un pequeño like Suscribiros al canal Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas para todos Hasta luego